Muchas gracias en el año 2020 para que me diga que en la casa de los poblados me diga que en un poco se pueden hablar de la Magdalena. Conocer a todos los que me han hecho una vez más, así me han hecho un año, me han hecho un año que me han hecho un año, que se han hecho un año el año 2020. Y, antes de haber, me han hecho un año, Y ahora, lo que nos ayudan a hacer en el centro, es lo que es lo que nos ayudan a hacer en el centro. Ahora, en la parte de esto, es el Instituto de la Socialist Institute, que nos ayudan a hacer lo que nos ayudan a hacer lo que nos ayudan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.